¡Guau! Como veis contamos con un código de descuento Wild Gamer Así que si os interesa un servicio como este Este es el que más os recomiendo Link en la descripción ¡Bendiciones! La semana que viene en Destiny Continúan los juegos de Guardianes de Mii En los comentarios por qué clase estás jugando También vuelve control de zonas Tendremos el asalto de ocaso en galería sextante Tendremos más recompensas de asalto de ocaso La incursión, juramento del discípulo Y la mazmorra Se la han saltado Se la han olvidado No, probablemente debería estar aquí abajo Solo que no sé qué onda con el texto O con quien lo haya traducido Pero sí, no aparece ahí del todo Como podéis ver Tenemos potenciador en pruebas de Osiris Más recompensas, más rangos de alcaña Este fin de semana los titanes han ganado Por eso tienen la ceremonia Podéis ir al podio de la torre para obtener recompensas extra Oh, los hechiceros sí Ganaron los juegos de Guardianes 2023 Así que Supongo que ya está Ya se acabó Continúa la semana que viene Pero es Caritativamente Eso es un error Digo yo que es un error Vale, a menos que Boongia haya decidido terminarlos Antes de tiempo En cualquier caso Vamos a buscar a Chur Este fin de semana El Panachur está en Nessus Tumba del Vigier Vale, tenéis que aterrizar aquí Subiros en la rama donde veis que estoy ahora Nessus, de nuevo Para los que sean nuevos Vale, aquí está Así que Vamos a ver qué nos ha traído Antes Que nada Tenemos Derrocador de reinas El cual no sé por qué Trae tan constantemente Es Dudo que hayan pasado todos los exóticos Desde la última vez que vi este arma En fin No está mal Vale Tuvo su época Dejémoslo ahí Spadice de Ophidio Para Cazadores No está mal A esos estados Tampoco Vale, esto es un 7,98 Guerrero Eterno A 61 Esto es ¿Sabes? Lo van a mejorar Más adelante Pero ahora mismo Esto es un 6,2 6,23 Protocolo Fénix Oh Oh, shit Muy exótico Muy buenos estados Si los comparamos con los que te suele traer Chur Últimamente Es en plan Pana A ver si espabilamos Nos traes un 69 Un 70 ¿Sabes? Algo bueno Pero ahí lo tenéis Nada mal Está genial Esto es un 8,56 Con 3 Look Fiebre del croma Bueno automático Con buenas ventajas De hecho Derracha Desenfreno Nada mal Recomendado Fiebre del croma O sea, perdón Fiebre del croma Bueno automático Con buenas ventajas Revolver de oficial Séptimo Serafín Con detector de amenazas Osmosis Extracción enigmática Con momento zen Susurro Ensordecedor Con funda Con carga automática B Sí, este Este es El que recomiendo Y no todos esos Que no tienen funda Con carga automática Yo es que lo siento Si no tiene funda Con carga automática Y eres un lanzagranadas Ya seas de estos De los pesados Un lanzacohetes Cualquier cosa que explote Y no tenga funda Con carga automática Lo siento No tenemos futuro juntos Luego Ikelos Este sí Este está bien Luego Ikelos Con movimiento perpetuo Reservas de alto impacto Y sí El francotero Zancada de plan Con armonía Gancho De derecha Desenfundados O sea que así Finalmente Colmillo veloz Probablemente Esta espada Pueda variar Para los titanes Y hechiceros Cuando entréis Vale Porque esta es la espada De cazadores Así que es probable Que tengan cada uno La de clase Luego La armadura Es la de sexta Guerra futura Para todas las clases Pero recuerdo Que cambian los estados Cazadores Tienen 61 guantes 65 pechos No está mal 57 cascos Y 62 botas Luego Alcón de luna Ha venido con Empuñadora bocajarro Y historia del hombre muerto Con viento mortal En cuanto a pruebas De Osiris El mapa que ha ganado La votación Porque os recuerdo Hemos votado Por este mapa Ha sido tierras Oxidadas Ahí tenéis La previable Para saber cuál es Pues ese es el que tenemos Este fin de semana Suerte con ello Suerte con las recompensas Si vas a la torre A cerrar de la ceremonia Te encontrarás Oh quizá un suscriptor Tomajo ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Bendiciones mi pana Tendrás que ir al símbolo De tu clase En este caso Tengo el cazador puesto Vale Así voy al cazador Interactúo Y pa Recompensa Vale Shout out a los titanes Por estar repartiendo Ahí están dando caña Shout out al junior ¿Qué onda junior? Y Pues ese Recompensas gratis En la torre Ahí tenéis la ceremonia Supongo Los titanes Obtendrán mejores recompensas Supongo Y en cuanto al adepto Experto De pruebas Este fin de semana Es verdad Exaltada Ahí lo tenéis El que hayan de mano Suerte con ello Suerte con las recompensas Bendiciones Buen día Mejor semana Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saberlo Voy a saberlo Adiós Subtitulado